hola hola guapos y guapas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de 7 deadly sins grand cross y como habrás visto en el título del vídeo este es un una guía de cómo pasar fácil rápido y sencillo en mi opinión la guía de la mazmorra de monedas del súper despertar la mazmorra de tiempo limitado como tú le quieras llamar la que puedes abrir una vez cada dos semanas cuando te dan el relojito esa mazmorra pero bueno te voy avisando desde ahorita que esta no es una estrategia muy inicios de juego free to play puede ser entre comillas porque son personajes invocados y tal pero ninguno es un buena excepción de Lilia quizá ya estás yendo pues ya estás yendo por dónde va el asunto no pero bueno vamos a ir al equipo que te voy a primero cómo está en equipo y cómo tienes que llevarlos y tal alternativa para algún personaje que podría funcionar dije podría porque no lo he probado y te explico el por qué pero bueno y te voy avisando desde ahorita no es accesible para jugadores nuevos como pues este es el equipo que para farmear el la mazmorra de tiempo limitado y vamos a ir a ojearlos tantito los links los mejores que tengas pero si tienes al sariel rojo pónselo así eso sí pero bueno en este caso es Lilia la Lilia padoru la Lilia de navidad como le quieras decir y su pasiva es bastante op que si hay catástrofes en el equipo atacan si es ataque en objetivo único como con 10% de daño adicional respecto a la vida del héroe o sea Lilia y si es un área 7% bastante bien bastante op pero esto se complementa mejor con su reliquia que primero vas a necesitar que tenga reliquia que es que aumenta un 10% las estadísticas básicas del héroe por cada desventaja sobre el enemigo máximo hasta 5 veces o sea un 50% de buffos y estadísticas gracias a esta reliquia se aprovecha mejor su pasiva lo malo repito es que pues tiene su reliquia y tal no tienes que tenerla con reliquia te voy a mostrar su equipamiento va con un set de vida defensa y la vida eso sí lo maxie porque necesitamos que tenga mucha vida pero el ataque ahí va apenas apenas estoy mejorando ni siquiera está tan roto pero si la vida está a tope eso sí ahora regresando en su armario no está full skins ni nada si está un poco maxiada poquito poquito nada más pero me faltan tres sets de skin para que te ojes tantito mira me faltan tres sets de skin yo voy a estar sinceramente voy a esperar al descuento de skins que hay una vez cada 3000 años pero bueno y la ulti está uno de seis o sea ni siquiera ni nada ella si acaso llegase a pegar muy rara vez va a usar esta habilidad de objetivo único que es buena pero necesitamos daño en área así que va a estar usando esta ahora el siguiente personaje es kyo y si lo sé personaje de colab estadísticas pochas y todo el asunto sí lo sé en caso de que no tengas a kyo una buena alternativa es el arturo no excalibur el arturo normal el que tiene la variante verde la variante azul y la variante roja si ya sé que es un personaje de inicios de juego pero gracias a su reliquia que pone un debuffo tan sólo a chale tan sólo al empezar el campo de batalla y tal necesitas los debuffos para que sin haga su magia también porque este daño completamente si bien kyo se luce en la demostración la magia viene de shin y de lilia también o sea gracias a también el cuarto personaje pero bueno qué onda con kyo básicamente si no lo tienes con reliquia pone seis desventajas dos por enemigo en empezar el turno y reduce el daño recibido con enemigo por los enemigos por los enemigos que tengan flamas o sea hay magia cuando tiene su reliquia lo que hace es que aplica dos de dos llamas adicionales a cualquier enemigo haciendo un total de ocho pero con sin reliquia ya viene sirviendo bastante bien porque necesitamos cinco debuffos y te acuerdas para que lilia aproveche el máximo su reliquia pero bueno en la habilidad que se va a estar usando prioritariamente es esta a 108 y oro chinagi espero haberlo pronunciado bien pero bueno es básicamente el área de kyo que tiene efecto de llamarada y poco más el equipamiento yo le hice en su momento y no quiero cambiarlo un set de ataque daño crítico igual se lo cambio ya en un futuro pero en estos instantes net y no está maxiado si no mal recuerdo o sea está ahí estoy mejorándolo pero maxiado lo que es maxiado no está así que no te preocupes tampoco apenas llega a los 51 mil el armamento o en equipamiento o las skins pues son las bases y las del evento o sea no tiene nada porque no voy a andar gastando dinero real un bonito de colap pero bueno ahora vamos al otro personaje que hace la magia también el chin es el chin verde eso sí y porque el chin verde porque es mucho ataque en área y puede darnos rank up de vez en cuando ya nada más va por eso pero bueno también por su reliquia pero te voy explicando lo que sin hace es que cuando es una habilidad sea de un buffo de estadísticas ofensivas un 8% acumulable hasta tres veces pero cuando llega a la tercera efecto o buffo que son buffos grises no se pueden quitar cuando llega el tercer buffo hace un rank up al equipo o sea por eso se lleva por eso está así bastante op pero principalmente también se lleva por su reliquia que lo que hace es que aumenta el 50% el daño infringido al atacar a un héroe con desventajas y considerando que aquí va a estar mete y mete desventajas va a ser mucho daño y recuerda también que este sí tiene la estabilidad que es un ataque en área que tiene punto débil por desventaja pega por tres y ya te imaginarás lo que va a pasar si tiene los de hace 50 por ciento más de daño este vídeo está viniendo también gracias a que estaba formeando la mazmorra porque estaba subiendo el chin rojo que ya lo subí y quiero traerles un vídeo en pvp y cosas así pero bueno en la ulti está creo que 26 si pasando a poco de la gran cosa el equipamiento tiene un equipamiento también de ataque daño crítico un poco más poco menos no está maxiado ni nada está apenas en mejoras y el armario en las skins tiene las bases de juego y una que uno de de otro evento y de hecho me faltan dos si te fijas o sea poco más que en algún momento se las compraré pero ya sabes descuento de skins y si bien estos personajes son estos tres son buenos en conjunto y toda la cosa no podrían hacer nada sin el cuarto el caballero dana forlis o sea la lis navideña también porque es más que nada por su pasiva por eso va es de cuarto no importa nada más de hecho va a tener bien poquito cc en la demostración pero bueno lo que sí es que tienes que superar los 200.000 de cc que básicamente lo que hace a ver si es un pequeño corte pero bueno básicamente lo que hace esta lis es que en la mazmorra de tiempo limitado o sea la mazmorra de monedas del super despertar o la mazmorra de yunques e inflige un daño de y si te al 40 por ciento de la vida del enemigo o sea básicamente que si el enemigo tiene es un ejemplo un millón de vida gracias a esta pasiva al daño que haga shin que haga lily o que haga kyo aparte se le va a agregar un 400.000 de daño por poner un ejemplo en los enemigos no alcanzan un millón de vida pero si están bastante subiditos pero se supone pero lo malo es que no es en base a la vida máxima es base a la vida que les quede o sea que si tiene 100.000 pues hace más a 40.000 de daño adicional que nada no está mal pero así funciona esta esta pasiva ella no importa realmente cómo esté equipada la subía al 90 por capricho pero si la equipas y tal debería servir solo en 60 con super despertar normal sin super despertar y tal el equipamiento que lleva aquí es básicamente ese no está mejorado no tiene nada las skins son las bases de juego entiendo tengo entendido que regalaron skins de list cuando salió pero yo ni siquiera tengo esas skins no más tengo las skins normales de conjunto las de arma sin importar las skins ni nada del estilo pero bueno sin nada más que comentar vámonos a la demostración para ver cómo funciona todo esto ok ok bueno estamos aquí en la demostración que mencionaba previamente lo grabé así de rapidín el piso a uno es lo que vamos a hacer primero ahorita yo llevo eso sí llevo comida de ataque más que nada para maximizar un poco el daño de shin ahí es una recarga bien potente de resistencia pero bien fuera seguimos adelante no pasa tremendo camión ahorita o era moto no sé pero bueno el chiste es que pues vamos a ver cómo funciona repito si no tienes aquí o podrías intentar cambiarlo por el arturo verde que también he visto que funciona no lo he probado porque el arturo verde si lo tengo subido pero no tengo su reliquia es lo es lo malo no pero bueno chiquen chiquen el peste este con estos personajes pasas los tres pisos en dos o tres turnos o sea está así de chido el asunto pero bueno usamos el eso sí que eso sí lo hice manual yo porque para irse hacerlo más rápido pero cuando lo hace el bot luego tardan siglos pobrecitos y está la primera fase terminada bastante bien bastante chido digo yo bien en los zombies o bueno así así y atacamos nosotros primeros otra vez tenemos lo bueno es que dos tarjetitas de shin no me recuerdo qué hago pero vamos a ver qué que hice o eso dicen muy bien igual miren tremendo daño se hace shin también es gracias a que está lis pero bueno y ahí estamos ni siquiera pudo hacer nada la pobre lilia pero bueno 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 y también he visto que para hacer estos pisos se usa el king festival el king también está ya sea el chico o el que tiene su yastifol bien grande o también el que pues tiene las alotas he visto que también se utiliza yo en lo personal antes de tener las catástrofes con reliquia usaba lo que era era un poco complicado y un poco xd pero bueno usaba lo que es al king alotas usaba lo que es al kyo ponía en la primera hilera a a celdris festival porque para aprovechar su pasiva y de cuarto ponía a lis así le hacía de vez en cuando trataba de poner a lis enfrente para que no aplicara la la cómo se llama esta mmm el mandamiento de celdris porque ya ves que reduce el daño crítico que puedes llegar a hacer creo que eran solo en pvp pero para no se me acuerdo realmente tiene mucho que dice eso básicamente como tres unos cinco o seis semanas porque recientemente es cuando pude sacar estos amuletitos que te dan no pero bueno ya estamos en las en el segundo piso que ya sin más son más op y tal pero bueno lo genial de kyo porque lo llevo pues principalmente es eso que aplica muchos debuffos en turno uno ya podemos aprovechar al máximo a lilia y al shinito pero bueno ahí vieron tremendos daños se hace el shin tremendos daños se hace el kyo y tremendos daños se va a hacer la lilia aquí ya les cuesta un pelín más porque pues ya tienen más vida y son más resistentes pero ya son tres habilidades en vez de dos como la anterior siempre me guardo una tarjeta de shin en caso de tener muy mal el rng pues para que ataque una vez aunque sea con la carta de debuffos que al final ya siento que casi hacen lo mismo de daño eh lo bueno es que el rng nos ayuda un pelín un pelín nada más y si no me recuerdo usa las cartas de shin y después la de kyo es de aria o no lo hice al revés está inmenso de veras pero bueno ahí está 500 mil 380 mil y cuando se hace el shinito ya lo vi 530 mil osea está bastante OP bastante bueno en mi opinión nada nada que quejarme del pobre shin y de hecho está también ya con reliquia y todo es bastante chido para pvp y para pve está bastante siempre y cuando vaya lilia todo hay que decirlo porque esa lilia esa lilia catástrofe de navidad les da un buffo increíble a lo que son las catástrofes con respecto al año y tal si bien sobre todo el shin rojo puede ya hacer algo cuando la lilia de navidad se fue todavía está un poco complicado pero todavía se puede hacer algo pero el shin verde si se queda muy diezmado si lilia desaparece del campo de batalla ya que si si no hace mucho daño pero este daño no podría hacerlo sin lilia osea lilia puff personaje 10 de 10 si tienes a lilia y no has echado su reliquia hazle su reliquia a lilia no osea está bastante bien bastante potente el personaje pero bueno 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 ya estamos llegando a la tercera demostración ya casi carga yo lo sé tu confía en mi ahí está ya ves pero bueno la que si puede costarte un poco más es la cuarta demostración si te diste cuenta estoy haciéndolo yo que cartas se utilizan y tal para que pues esto sea más fácil y cumplir lo que son de 2 a 3 turnos en automático este equipo en el piso 1 y el piso 2 también lo pasa en 2 o 3 turnos pero ya el piso 3 si le cuesta y nos tarda de 4 hasta 5 turnos si se hacen automático al menos con mi equipo con mis cc y mis estadísticas si está más op yo creo que está más fácil pero así está el asunto si no mal recuerdo si bien yo hice esto tardé 4 turnos en hacerlo pero igual osea no es el mismo 4 turnos que unos 6 o 7 pero bueno más que nada porque recuerda que al menos la mazmorra de despertar de monedas y tal se va después de un rato osea después de media hora desaparece después hay que pasarlo rápido ¿no? igual tremendo shin tremendo daño se carga igual la siguiente reliquia que le hago igual es la de Roxy jeje si pero bueno veamos, veamos, veamos no me acuerdo que hago aquí pero este bicho es bastante complicadete sobre todo porque es más vulnerable al rojo y ni Kyo pega duro pero pega duro cuando hay muchos debuffos eso si hay todo hay que decirlo y la llamarada y tal pues también está chido pero si puedes ver el bicho tiene mucha vida lo bueno es que contaba con un el rng me ayudó y pues ahí está una tarjetilla de de Lilia y pues nada más y nada menos este video fue un pelín largo pero espero que te haya gustado y que te sirva para tu cuenta y tal ¿no? si te gustó te pido que dejes un like también te invito a ver los otros videos del canal les van a estar en las tarjetitas y ya también eres bienvenido al discord si gustas link en la descripción y en el comentario fijado y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video guapo o guapa no sé